Primeras imágenes del interior del ferre hundido en Corea del Sur. Un vídeo grabado con el teléfono móvil de un superviviente muestra el momento en el que la tripulación ordena a los pasajeros que permanezcan quietos en sus sitios en lugar de proceder a la evacuación. La persona que da la orden argumenta que sería más peligroso moverse. Muchos consideran que de no haberse dado esa orden se habrían podido salvar muchas más vidas. Corea del Sur hace frente al peor accidente naval en más de dos décadas.